Música Torero de cuerpo entero, tú sigo como me duele, lo quiero de compañero, sin verlo por los carteles, me dice deja los plantes, deja los toros, le digo yo, nos vamos con desplante. Pero al despecho llora en mi voz, ojalá, de tu alzada, sin gloria y en tierra tranquila, ojalá, que sangre llora, tu historia, no llegue a casa. Música Morrí hasta la enfermería y entre mis brazos lo vi morir, de luto desvia que le diría con mis palabras para ti. Música 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 Música